Hola amigos, nosotros somos Israel Bustos y... Mitch Contreras y nos da mucho gusto que estén con nosotros porque... Les vamos a presentar el review de la 125Z de Itálica. Así que no se despegue. En la parte delantera encontramos un manillar que permite una buena posición para avanzar durante todo el día. En el mando derecho cuenta con acelerador, botón cortacorriente, control de luces, intermitentes y botón de encendido eléctrico. En el mando izquierdo cuenta con direccionales, botón de cambio de luz, baja y alta, claxon y claxon óptico o flash to pass. Por un costado del mando se encuentra un puerto de carga USB para recargar tus dispositivos electrónicos. Su tablero es análogo, cuenta con velocímetro, tacómetro, odómetro, parcial y total. El parcial vuelve a cero con la rueda del lado izquierdo. También cuenta con indicador de nivel de combustible e indicador de velocidad seleccionada. El faro cuenta con luces de cuartos en LED y luz principal de halógeno. La suspensión delantera es de horquilla telescópica. El freno delantero es de disco aligerado con cáliper de doble pistón que garantiza un buen frenado. Cuenta con luces laterales integradas en las cubiertas, lo que permite hacerte más visible en el camino. La tapa izquierda tiene acceso a la batería por medio de cerradura para mayor seguridad. En la parte baja del motor se encuentra una quilla, la cual permite una mejor dirección de aire para el enfriamiento del motor. Cuenta con parador central y lateral. El asiento es de una pieza y cuenta con sujetadores. Además del encendido eléctrico, también cuenta con encendido por pedal. El escape cuenta con cubierta protectora cromada. La suspensión trasera es de doble amortiguador. Los posapies traseros son retrátiles. El freno trasero es de tambor. La luz trasera es amplia para garantizar una buena visibilidad. Las direccionales traseras son LED y se encuentran en la salpicadera, la cual es dotante para dar un aspecto más limpio en la parte trasera. Su tanque cuenta con una capacidad para 15.5 litros y brinda un rendimiento de 34 kilómetros por litro, por lo que puede recorrer más de 500 kilómetros con un solo tanque. Su motor es de 124 centímetros cúbicos y cuenta con una potencia de 10.8 caballos de fuerza, con un torque de 9.5 newton metro. A 7.500 revoluciones por minuto, con lo que alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Su transmisión es estándar de 5 velocidades por cadena. Así que ya lo sabes, sube a bordo de la 125 Z de Itálica y comienza a vivir tu pasión en cada latido. Convirtiéndote en un piloto Z con Itálica, el motor de tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!